Eh... voy a cerrar esto Bueno, antes... bueno, después, lo hago después Daniel, antes de que empieces con Arturito Papucho Morgan Después de pasarte el show, ¿cuál es tu opinión? Eh... satisfacción... mucha, la verdad Eh... mucha alegría, mucha alegría Haberme pasado mi primer show live, la verdad Y siéndote sincero, me encantaría... De corazón, comenzar ya el 2 Pero a la vez no Porque no quiero otra vez comerme la cabeza de repente, ¿sabes? Es de la alegría, sí Por eso, por eso A la vez sí, a la vez no Eh... pero nada, la comenzaré No ya, porque si no se me hace bola los juegos Eh... quiero pasarme primero este Y... como viene Dragon Ball Sparking Zero En... en octubre Pues le quiero dar Primer... antes de... Antes de comenzar otro largo, ¿sabes? Me alegro que te quedes con esa sensación, hombre No, no, sí, 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 sí Si es la experiencia... a ver, si no ya opinarías a los juegos Si no... si no me gusta, no me gusta, ¿sabes? Pero te engancha, ¿sabes? Te engancha esa manera de... Querer más... Querer ir a por más jefe Eh... Todo ese tipo de cosas Intentar mejorar... Eh... Y me cabrea que no lo mate Y... quiero matarlo, ¿sabes? No sé No sé cómo explicar ese sentimiento Lo que te da el show no te lo da ningún otro juego El dolor de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza Hombre, yo de la guerra, ¿qué pasa? El dolor de cabeza no te lo da ningún juego, la verdad A ver, el Hollow Knight o eso, ¿no? Que también son juegos difíciles, entre comillas, ¿no? Puedo así decirlo Los Metroidvania Eh... Son juegos... Los juegos 2D más difíciles, ¿no? El Hollow Knight te ha jodido, ¿no? El Capge, ¿no? Supongo El Capge, Hollow Knight, ese tipo de juegos Para mí es una superación Y un desafío pasárselo, ¿sabes? Me encantaría, me encantaría darle ¡Charlie! Bienvenido Muchas gracias por ese juego, máquina A lo que se refería es que el Soul te da Donde el Sol no llega Efectivamente Donde... Donde esto no se puede ver Para vosotros... Eh... ¿Tú te has pasado el Hollow Knight? ¿No? ¿No? ¿Te lo has pasado? ¿Qué hay aquí? Estuvimos haciéndolo fugitivo, ¿no? Por último, ¿no? Lo que pasa es que quiero ver Qué secundaria nos falta Y... O animales legendarios Para terminar... O los zurrones Y todo ese tipo de cosas Vamos al campamento Vamos a mirar cositas Hoy vamos a hacer los zurrones Ahora vamos a hacernos un zurrón 100% Que si no después me... Me... Me decís... ¿Cómo no te has hecho un zurrón y te has pasado el juego? ¿Estás loco? Comerme el nabo Vale Hombre... Es un gran juego Es un gran juego, Charlie La verdad es que sí ¿Has visto lo de... Pedidi? No No sé ni quién es Pedidi... No sé ni quién es Perdonadme Pero no sé quién es Voy a... Voy a... Lavar esto ¿No? Rafael ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? No me acuerdo cómo se llamaba Ah, estaba ya hablando de los jefes del Hollow Knight Pero... ¿Tú te lo has pasado, Eternos? No es que no me acuerdo No sé si me lo has escrito Porque no lo he visto ¿Y el casque? ¿Lo has probado? Alguien que haya probado el casque y el Hollow Knight Para decirme la diferencia de dificultad O probarlo, al menos los dos Siempre me cago 52% Me pasé Red de A2 Y ahora jugando al World of War Ragnarok ¿Pero tú qué haces, Jimmy? Pero tremendos joyitas Estás jugando, brother Ragnarok Ojito, disfrútalo, es mucho Está muy guapo Este obviamente no me lo he pasado todavía Pero Ragnarok, muy guapo Hola, Extracorp ¿Qué tal, tío? Muy buenas tardes a todos David, ¿qué tal? Nadie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi gente? De TikTok Hoy vamos a hacer ya cositas, eh? Ya vamos a llegar a un extremo de la historia Bastante sungo, creo yo, eh Tengo el presentimiento Pero antes de comenzar con las misiones principales Y quitárnoslas todas del medio Quiero hacerme algún zurrón, ¿no? Ya que me lo lleváis diciendo cada maldito directo ¿Qué zurrón llevo hecho? Pues no llevo ninguno Vamos a hacer... Vamos a hacer alguno Vamos a mirarlo Vamos a apuntarnos las pieles Que necesitamos Vamos a ir al campamento Que el campamento yo creo que está bastante lejos Para ir al caballo Y lo estoy haciendo... Sí Vamos a hacernos un TP rápido Vamos a hacernos un TP rápido ¿Games, te han hecho spoilers? No, sí, acabo de comenzar ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué pasó, Jorge? Let's go ¿Qué tienes que hacer? Un zurrón Eh... Eh... Cuidado, cuidado Cuidado que estamos en ticto hoy, eh Vamos al campamento, Rodrigo Vamos al campamento Vamos a ver los zurrones A ver cuál me recomendáis Y cuál tengo que hacer ¿Cómo que invite, a qué? A ver, no sabe lo que es Es la mochila Es la mochila Lo que te ha dicho Mr. No Lo que es la bandolera No sé cómo lo llamáis Cada... Sí, se llama... Aquí en Andalucía al menos Le llamo yo una bandoledita, ¿no? O como si fuera... O una riñonera Como si fuera una riñonera Pues igual Viendo el directo en las dos partes Más 9.999 millones de auras No, no, David, no, no Llevamos 5 minutos de directo ¡Hombre, Joaquín! No estamos en el online, Carlos El online no lo hemos probado todavía ¿Dónde está Pearson? ¿Pirson está...? ¿Dónde está Pearson? Ah, bueno Puedo hacerlo aquí directamente, ¿no? Vale El zurrón, ¿vale? El de tónicos Para llevar más tónico Obviamente El de equipo ¿A qué se refiere? ¿Qué diferencia hay de equipo Y de provisiones? Provisiones que puedes llevar Ya sean compradas o quedadas por ti Y cantidad de equipo Provisiones que se refiere a las comidas y todo ¿Y el equipo a qué? Me sorprende que vaya un poquito más rápido en Tintop No sé Es raro Eso según también cada uno, ¿no? De la latencia o algo Muchas gracias, Joaquín Por esa rosa máquina Consumibles Coca al caballo ¿Pero cuál me hago? ¿Cuál me hago, chavales? ¿Cuál me hago? ¿A por cuál vamos? Porque la de leyenda del este O hacemos todos Para obtener la de leyenda del este Vale, vamos a apuntar Vamos a apuntar el primero, ¿vale? Vamos a apuntar ¿Qué necesitamos? Necesitamos Pierde ciervo Voy a poner zurrones Zurrones Pierde ciervo 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 macho Y guapití Necesitamos de este Del siguiente Dona cinco calabres de animales ¿Vale? Guapití otro Vale, vamos a poner por dos Otro de ciervo Otro por dos Para obtenerlo todo Vamos a obtenerlo todo A tomar por culo Pantera ¿Vale? Otro de ciervo De ciervo no vea, ¿eh? Tres Ya vamos a poner tres de ciervo Uno de bizonte Y otro de mapache Todo en perfecto estado Y cada Cada animal supongo Cada animal supongo que Que lo tendremos que matar con diferentes armas, ¿no? Vale, ya está Ya tengo todos apuntados Ok Y este He creado tres objetos En la hoguera de guardia O la hoguera principal Pierde cabra Hasta duapití ¿Cuál que ponía? En la hoguera de guardia, sí Bueno Matando a los ciervos y todo eso Tendremos, ¿no? Y uno con el escudito del málaga No venderán No No vienen, no vienen Lamentablemente, ¿eh? No vienen Todas requieren ciervo Sí, sí, literal Casi todas, ¿eh? Con la menta de ciervo Guapitillo Creo que nos la dan, ¿no? Las con la menta, ¿no? Bueno, voy a poner de cabra Por si acaso Pero vamos Cabra Por dos Vale Pues vamos a por ellos, ¿no? Vamos a cazar, ¿no, chavales? Antes de las principales Quiero tener eso Los zurrones Antes de seguir con las principales Y yo creo que el progreso Va a ver cómo lo llevamos El progreso Vamos a apuntar todas las cosas Que vamos a hacer hoy Antes de Antes de comenzar Nuestra Nuestra Aventura de hoy Asalto a guaridas 3 de face Tendré Tengo todas desbloqueadas Ahora mismo O no puedo hacerlas todas Ahora mismo Me salen 3 de face Los coleccionables iré En el último capítulo Vale De con De lo de Equipos Y armas Y todo eso Me da igual Los desafíos Desafíos tenemos que hacerlo También Algún desafío Chozas Pueden encontrar varias chozas A lo largo de esas tierras Aunque no parezca en nada El otro mundo Todas ellas esconden Un extraño secreto Me falta una Juego de mesa Me falta también Por descubrir uno Y atraco Me falta un atraco Un asalto en tren Un asalto a una diligencia Un asalto en una casa Y un asalto en una tienda Me falta eso Me falta uno No sé cómo se pasa eso No, todavía no nos hemos pasado El modo historia Todavía no Quiero hacer cositas Antes de Antes de seguir con el modo historia Muchas gracias Andor Por este follow Va, mira Vale ¿Dónde podemos cazar ciervos, chavales? Porque necesitamos Cuatro A ver Nos lo pone por aquí En el mapa Una buena zona de ciervos Puede ser esta Clemens Point Vamos para allá Hombre, togure Que de tiempo, brother ¿Qué pasa? La última vez que te vi Era para preguntarle a la musiquita Bueno Para decir que te mazo Esto es un tremendo horror ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ah, se lo llevan en carro Entonces No es mi asunto No me meto No me meto en asuntos Con la poli Si no, me baja el honor El honor también lo tenemos Que conseguir al máximo Es mi objetivo también Haciendo desafíos No, vamos a por los zurrones Los desafíos Los haremos también Pero los zurrones Es lo principal ahora Porque tenemos bastantes cosas que hacer Y vamos a tener una lista En orden, ¿vale? Vamos a por los zurrones Luego a por desafíos Y todo ese tipo de cosas Porque veo que me voy a pasar la historia De un... Plac De un zoplo Ya de ya, ¿sabes? Porque me estoy enganchando demasiado Y hago por el capítulo 4 Ya casi terminándolo Nos faltan creo que estas dos últimas misiones La de Dutch Y la de... Y la de los nativos Creo que eso era un ciervo Lo que hemos visto No, todavía no me lo he pasado Miran Pero me está pareciendo una joya Me está pareciendo una joyita En la misión Brayway Te encuentras la mujer Quedada con un lingoto de oro también ¿Cómo, cómo? Sí, nos faltan las cabras también No hemos hecho nada de zurrones Así que hay que darle Enruina como el Turbius No porque no me dedico a ellos Si no, sí Obviamente ¿Qué le ha pasado a este? Tío, se está metiendo un buen golpe Muchas gracias Enrique, máquina Vale ¿Y si nos vamos ahora nos va a Lono? Ya me has subido Lono ¿Me voy? ¿Qué me recomiendas para matar al ciervo? El... Este tío ¿Qué hago? ¿Me voy? Arco Bueno, el arco ahora me lo pongo No sé cuántas flechas tenemos, la verdad Me voy ¿Dónde está el arco? Aquí 40 Yo creo que bien, ¿no? Con el arco vale Incluso con el lazo Con el... Hombre, corre bastante, ¿no? ¿Qué hago? ¿Se vale? ¿Me voy? ¿Le he dejado las cosas ahí? ¿Me bajará Lono? ¿Se me voy? Está borracho, hermano Se nos vuelve Se nos vuelve Toma por culo Que le roben El rifle Buah, pero el rifle Estropearía mucho la... Vale, aquí ya... Aquí ya puedo, a ver Me voy bajando Vale Vamos a cazar, chavales Ojito Vale, mira Lo que no sé si era... Si era... La verdad es que no lo he mirado Si estaba en perfecto estado o no Soy Healy Ahora para que lo vea Mirad, ya está muerto A ver ¡Oh! Estaba en perfecto estado encima Perfecto Menos mal, ¿eh? Qué fuerte Que cuando puedes Vaya a la misión Brayway Que hay un lingote de oro Ah, vale, perfecto Recuérdamelo, ¿eh? Primero vamos a cazar Hostia, pero Ahora cuántas... ¿Cuántas pieles En perfecto estado Podemos poner en el caballo? No puedo matar varios, ¿no? No puedo aprovechar Todas las partes de este animal Para deshacerte Pulsa cuadrado Objeto que ya no quiere, a ver ¿Qué objeto me puedo eliminar? El cuerno de bisote Es legendario, ¿eh? Corazón de lobo Legendario Porque tengo estas cosas Realmente puedo venderlas O puedo Donarlas, ¿no? La garra de ozo La garra de ozo Tengo todo del legendario, tío Bro, nos enseña Cómo conseguir pieles perfectas A mí siempre me da una estrella Y ello Lo acabo de hacer con arco Y siempre Una cosa que no he hecho Antes de matarlo Analízalo con el prismático Venderlas a Garry ¿Garry quién es? ¿Quién es Garry? Bueno, pues no voy a ir Con el caballo Voy a eliminar más ciervo Necesito más ciervo Se me estropea la piel Muy rápido Demasiado rápido ¿Puedo conseguir otra? ¿Puedo llevarme otra? A ver si voy a cazar Otro Y no me va a dar Y no voy a tener la piel Vale, hay otro ¿Lo veis, no? Vale, ¿veis? Este ¡Uuuh! ¡Vale, eso! Este, ¿veis? No es un ciervo macho En perfecto estado Está con una estrella Ni lo hemos marcado Pero voy a hacer Este desafío Pero este no nos sirve Este no nos sirve Porque está Está Tiene una estrella, tío ¿Por qué no te compras El fusil de cerrojo? Con eso podemos También eliminar A los caballos A los ciervos Sin que se dañe la piel ¿O qué? El de cerrojo, sí ¿Y dónde lo compro? ¿En alguna armería Concretamente O da igual? En cualquiera Porque tengo pasta Tengo pasta, ¿eh? ¿En cualquier armería? Vale, vamos a Zander Vale, vamos a Zander Y mismo Hostia, tú He espantado a Eze Va, era de Era de una estrella Es difícil, ¿no? Encontrar a Uno perfecto estado ¿No? Que tenga tres estrellas ¿No? ¿Con el fusil de Springfield También, Christian? ¿Tú crees? ¿O es Eze El fusil de cerrojo? ¿Qué decís? Ah, yo no tengo Fusil de cerrojo Lo tengo Es este Es este, ¿no? En Herdland Te diría que hay más ciervos En Herdland Mañana Mañana cuando compensara Madagascar Estaría guapo, la verdad Herdland ¿Dónde está Herdland? Que yo todavía No me sé todo, 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 todo Para me sé las Las más Ese, es ese Vale, 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 vale Debajo de Valentine Este Aquí Vaya cuerno, ¿no, hermano? Dibujar un cuerno muy Muy Grand Valley Eh, le voy aquí entonces ¿O qué? Hay más Donde haya ciervos de calidad Chavales, ciervos de calidad Donde me lo pueda encontrar fácil Ni que fuera Horizon Zero Dawn ¿Dónde está, tío? Herdland Ah, mira aquí Coño, de Herdland Está aquí, sí Vale, voy para allá Hombre, de aquí A que se ponga la piel mala Dura, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo La piel en perfecto estado Pero yo creo que Los ciervos van al azar Eh, pueden de una De una a tres estrellas, claro Mira, voy a analizar esto Que es para el desafío El pavo este Ah, mierda Se me ha escapado el Y encima también lo tenemos Para el compendio este A ver, rastro Ya creo, ¿no? A ver si nos cuenta Para... Para el desafío Desafío de rastrear ¿No? De... El de... Maestro cazador Me sale dos de diez Mira, ahí hay ciervos, ¿no? Mira, mira, mira Mira ese Hostia Vale, 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 vale Me bajo aquí Me bajo aquí Ese era de tres estrellas Veinte pavos Con un código Te regalan el DLC Del Horizon 02 El Horizon 02 Si te compras Veinte pavos Con un código ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que te compras Veinte pavos? En plan, de Horizon De Amazon Es que hay tres Había uno Había uno Que es el de los cuernos, ¿no? El de los cuernos Creo que era macho Mira ese Ese era atrás, tío Ciervo de cola blanca En perfecto estado Con el de cerro Como habéis dicho, ¿no? A ver Aunque con el arco También es fácil, ¿no? A ver Yo creo que le da la cabeza Sí, despellejar Vale En perfecto estado Chavales Muchas gracias Necesitamos cuatro ¿Cuántos podemos llevar En el caballo? ¿Cuántas necesitamos? Para llevar al máximo Piel es ilimitada Cadáver es uno solo Ah, vale, 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 vale Okidoki Vale A ver ¿Verdad? Le tapa más el culo A coca Claro, podéis a caballo Pero a caballo Los azutos, tío Como me pongo a caballo Los azutos Y no puedo ver Si son de A ver Y esto es solo Para animales grandes ¿No? El fusil de cerrojo El El Barmin Para Pequeño Me dijiste En plan Compra un código De 20 pagos Para play Y de paso Te regalan el DLC Hostia Pero el Horizon Del Horizon 2 Más dicho ¿No? Jo, eh Está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que son una mierda de DC Y nadie lo ha comprado Ahora lo veo por aquí Mira, ahí hay Vale, de dos estrellas Ahí hay otro De tres De tres Espérate Ese es el de tres, ¿no? Que no le veo bien Vale Para, para, para Y creo que Puede ser match ¿No? Sin deda Y se ha tomado por culo Qué buena caza ¿No, chavales? Muchas gracias, Roger, tío En play 5 Huevo Elkin El barmin Para conejo Arrilla Sabes Vale Cosito Guapo Muchas gracias Vale Ok Tenemos tres Nos falta Una nada más De ciervo Hombre Si tenemos un ciervo macho Mejor Mira, mira Si ven ahí amontonadas Está guapo Que no es que se vea Como si tuviera una Todo el rato Se ven las tres perfectamente Buen detalle Te da cornamenta El ciervo macho, ¿no? El ciervo macho Pero como no necesitamos Pero como no necesitamos pavos Necesitamos No, no, no Necesitamos Lo tengo aquí apuntado Y no Vale A ver Si veis algún ciervo Decirme ¿Cuál es tu misión favorita? De momento Me quedo en plan Seria La de Para mí la más divertida La de cuando Se va con Lenny ¿No? De borracho Pero la de momento La más guapa Es cuando van todos ahí Super serio Super tensión A la mansión Tío A por Jackie Está muy guapa Tío Esos escenarios Con el fuego Buah Me encanta Y que toda la banda Vaya por ellos Me encanta De momento Esa Ya no sé Si habrá Alguna misión más Que me flipe Que supongo Que sí Pero vamos Casi todos los juegos Tienen unas misiones Que flipas Buah Y eso Y que Y la de Y el momento En el que cantan Con Javier Escuela Tío En el En el esto En el campamento Toda la banda Que bonito ¿Dónde hay? ¿Dónde hay ciervos? Por aquí No estamos viendo ciervos Nos falta uno Eh no Jugar online Todavía no Cuando me pase la campaña Jugaremos Jugaremos online Ay 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 No me acuerdo No me acuerdo el ritmo No voy a intentar La cantar Porque no me acuerdo el ritmo Canta y no llores No sé si era así Ciervo Ciervo macho O sea Pero era Ciervo macho En perfecto estado También ¿No? No chavales Hombre Mientras nos dé Cornamenta Da igual ¿No? Vaya tormenta Chaval Voy por el capítulo 4 ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estamos? El cerrado El cerrado Pueden montar una mira Como el Springfield En la armería Ah si Pues lo vamos a montar Para la caza Nos viene muy bien ¿Dónde está el ciervo Macho? Que lo he perdido ¿Dónde está el chavales? Estaba por aquí Le habrá dado un rayo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que le habrá dado un rayo? ¿Le puede dar un rayo a un animal? Sí Incluso a mí Porque aquí no hay nada ¿Eh? Verá tuve que me va a meter Un pedazo De rayo en la cabeza Me habéis dicho Que puede dar ¿Qué misiones tienes ahora? Os lo digo No la quiero No quiero No quiero ir a full misiones Porque Porque creo que me falta un poco Para terminar el capítulo 4 Y no quiero terminarla Todavía Águila voladora Padres americanos Parte 2 Y The Dutch Vanderline Placeres urbanos No veo el ciervo ¿Eh, chavales? O sea Se han Se han ido con la tormenta Es mejor descansar ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? Oh, hay una serpiente o algo Hay una serpiente o algo El cabello está asustado Algo me ha mordido Sí ¿Ve? Voy, voy con peón No, 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 no Que no te voy a disparar Le doy la medicina Yo no... Yo no excepcione veneno Y más en un huevo A ver si me sube el honor A ver si me sube el honor, tío ¿Qué tal está aquí? Sin cabeza Ve donde hay la voladora En plan ¿Pasa algo allí en la misión esa o qué? Que me falta un ciervo, chavales Quiero ir por un ciervo Nada más Un ciervo expirestado Y ya tengo algo del zurrón O algún zurrón Bueno, falta el ciervo macho Es que estoy por los zurrones, chavales Antes de ir a principales Quiero ir a por los zurrones O si me encuentro a otra misión secundaria De lujo, ¿sabes? Antes de avanzar Me lo quiero tomar con calma Que si no Después vienen los... Los arrepentimientos de... Hostia, no me lo pasé en condiciones Me lo pasé muy rápido Los ciervos no se lo empiezan por la orilla, ¿no? Los zurrón no merecen la pena Bueno, pero para mí sí Quiero completarlo todo Pero menos desplegador Hombre, hombre Menos trabajo, Lian Mira, ahí hay varios A ver si hay alguno con pieles En perfecto estado Un caballo, no Mira, este Y este, no Vale, este no Lo que pasa es que no tenemos de Dice Espérate Porque como están... No hay nada que te mejore el de Dice Un... No en... Bueno, venga De Dice y este ¿Por qué lo tengo en rojo? Hostia, pero ¿por qué se va? Tanto Vale, tenemos las pieles de ciervo Nos faltaría la de un macho Y ya tendríamos el... El primer... Hostia, mierda He cogido el cuerpo, si quieres Solta, solta Toma por culo ¿Cómo suena tiene el... En el suelo? Porque el núcleo está en rojo ¿Y cómo puedo...? ¿Y si me he comido algo para el...? Para el hecho Para subir el núcleo? Porque lo tengo... Sigo teniendo en rojo Después de pasarte el Red Dead Juega a Far Cry 3 Ya lo... Ya me lo pasé ¿Fumo? A ver ¿Tengo cigarrito? ¿Dónde hay cigarrito? Es que tengo tantas cosas Tabaco este, ¿no? Nada, sigue... Sigue en rojo Me llevo el cuerpo Me llevo el cuerpo Ya que voy para el campamento Vamos a llevarnos el cuerpo ¿No? Que si lo vendemos mejor, ¿no? Bueno Lo donamos Vaya cagada Se está marcando el coca, ¿eh? ¿Sabes cuántos capítulos hay? Sí O tómate una ginebra Me pongo ya entonces... Me pongo sentadito ya Con una silla, ¿no? Una ginebra Un puro Me meto ya de todo Voy a... ¿Dónde está el campamento? Uh, el campamento está lejos, ¿eh? Si hago viajes rápidos Se estropea la piel O... O el cadáver ¿Cómo tenemos el honor? Que el honor se sube muy lento, tío Y lo quiero al máximo Pues por tiempo Te pega más un caballo No pura sangre Ah, a mí me gusta mucho este, ¿eh? Ramón La verdad No se estropea entonces Casi me la pego Casi me la pego Voy a empoderarme Algo de... Mira, aquí había... Aquí había un montón de cosas, tío Puro Y de todo Me meto una carne de esta Toma por culo Ahora sí Y al caballo Darle algo al caballo, hombre Pobrecito ¿Te imaginas que de carne al caballo? Carne de caballo le doy A mí es que me encanta este, tío Corre un montón He probado ya No sé Tres caballos Y de los tres caballos El andaluz El árabe rojo, creo No me acuerdo ¿Qué más hay? ¿Cuál más probamos? No me acuerdo Otro más probamos Y de todos me ha gustado este Y coca Es que es coca Se llama coca Mi compañero La verdad es que sí Iba sin rechichar, ¿eh? Ya no va por culo Me hacía unos caminos que no veía Es que me encanta, caballada Me encanta En Limpani hay otro lingote Está al lado tuyo Limpani Limpani, Limpani, Limpani ¿Dónde? Mira, aquí tenemos otro fugitivo Si habíamos eso ya otro fugitivo, ¿no? ¡Hombre! ¡Feliz de las of us day! ¡Feliz! ¡Felicidades! También a ti Creamy Que por el de las of us day Creo que han puesto El de las of us 1 remake En PlayStation Plus, ¿no? Jugamos al golf ¡Hola, chino! ¿Qué tal, tío? ¿De qué iría la historia? Pues no tengo ni idea, Ramón No te puedo decir por qué Ni lo... Obviamente, te puedo decir Alguna... Alguna intuición Que tendría Pero como no me lo ha pasado Este juego todavía Mira Como no me va a salir de dos ¿Quién está aquí? ¿Qué persona desconocida nos falta aquí? ¿Lo ve cómo todavía nos faltan Misiones secundarias? Que es increíble este juego Es en el campamento ese, ¿no? Ahí de todo, chaval Hombre ¡Tum! ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Hey, mister! ¡Oh, hey, friend! ¡You boys don't live so fresh! ¡We ate! ¡I think we're dying, friend! ¡We ate some bad mushrooms! Bad business, sure ¡It's been real tough, partner! ¡So it seems! ¡I hate to ask! Ni habla, el otro ni habla El mejor, Anse El animal sin vida te mancha la ropa y el caballo Bueno, el caballo me da igual El caballo lo podemos limpiar cuando quieras, ¿eh? Da igual Vale, ve la medicina, total Le sobra Ah, guay, lo veo pálido Entendido, jefe Todavía no me ha pasado el juego Todavía no Es la primera vez que me lo paso Vale, pues nada Misión completada Perfecto Misión secundaria que nos quitamos Seguimos yendo para el campamento Y yo creo que Ya podríamos ir a Al menos el de El de los indios, ¿no? El de padres americanos, ¿no? ¿Se llamaba? No Aquí la voladora Sí, padres americanos Dos Shut up, bitch ¡Hostia! ¡Mi cadáver! ¿Por qué se ha pegado ese hostio? Mi cadáver, tío Madre mía No creo que se haya Estropeado, ¿no? Porque me sale que es por aquí Y ahí Porque me sale que es por aquí Ah, para ir a A la mía en la carne No, no, no No es Lenny No es Lenny Ese no era Lenny Lenny es un poquito más delgado Un poquito menos fuerte Que no se te olvide ir a la masión Brayway Vale Como lo tenemos al lado del campamento Vamos ahí Aunque el de lingotes de oro Vamos Tengo 3.800 De pasta, ¿eh? Sí, hice hacer los viajes rápido Pero prefiero no hacerlo Por los eventos aleatorios Que me dan honor, tío Quiero subir el honor al máximo Y aparte Lo del cadáver Quería que se... Hostia Aquí hay más ciervos, ¿eh? ¿Hay algún ciervo macho por ahí? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedo saber si es macho? ¿Lo pone directamente? ¡Mira! Ahí ponía uno macho, ¿eh? Pero en perfecto estado el macho era ¿Os acordáis? Es que los machos que encuentro, tío Son de una estrella, bro Son de una maldita estrella los machos Un jabalí Solo suele haber un macho, ¿no? Entre el rebaño, pues ¿Dónde se habrá ido el macho? Vamos a ver Que necesito uno macho Siempre tienen una, Jorge Los machos Hombre, si siempre tienen una Locazo Toma por culo Ah, mira, si aquí despelleje yo Un ciervo Hostia A ver Plim, plim La música El día que tenga un hijo Lo llamaré Don Daniel Definitivo 100 niñas Vale, perfecto Perfecto Yo soy el padrino Y lo bautizo yo Y de una manera muy especial Bautizar a tu hijo ¿De acuerdo? Penalti para el Madrid Hostia ¿Cuántos penaltis le han dado ya esta temporada? Al Madrid Lleva yo unos pocos, ¿no? Sabes, lo haré invitado a honor a Seba Hombre Seba tiene que estar vestido elegante Para acá, para acá ¿Dónde estaba la mansión Brayway? ¿A la derecha? Hostia, mira que Aquí hay una Aquí hay una misión secundaria ¿Por qué no ha salido esta hora? Ah, en la invitación, ¿no? Henry Lamieux Ven, nos falta Tú imagínate que hubiera hecho ahora las principales Me las hubiera saltado como que Menos mal que estamos haciendo cositas Los zurrones antes de ir a por las principales Y no nos ha hecho mucho caso por lo de Los que me habéis dicho que los zurrones no valen para nada Si no, me hubiera perdido todas esas misiones secundarias Hay que hacerlo todo, chavales Que si no te pierdes Mucha parte del juego Muchas gracias, Matu Imagina Quitamos esto Hostia, no Y ahora cómo le quito toda la... Toda la piel, hermano Para dársela a este Porque ahí el caballo no pudo llevarlo Buena, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo que la del alcalde? ¿Cuál es la mejor manera de subir horror? Yo lo que hago es En vez de hacer viaje rápido Que lo he dicho antes Eh... ¿Qué hago? ¿Dono a las pieles de ciervo? ¿Así es como se desbloquean? Pues yo lo que hago es eso Oye, yo Hacer todos los eventos aleatorios Que me encuentro por el camino Eh... Hacer misiones secundarias Casi todas Eh... Sobre todo la del campamento Saludar También te da honor Hay muchas cosas que te da honor ¿Qué hago? ¿Lo dono? A ver... Voy a mirar lo de creación de mejora Zurrones Sí, tengo que donarlo, ¿no? Donar Hola, Cier, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal, Aire? Seguro que sí Que no, no Hoy no, hoy no El otro día es que hice Diez horas y media de directo Donarlo todo Donar para crear Donar todo, sí A ver Nos ha contado Vale, sí No ve Nos falta Ciervo macho en perfecto estado Todos están en perfecto estado Si no, ni de coña Ok, ok Vale Eh... Los ciervos Toma por culo Hecho Lo quito de Lo quito de la lista Vamos El... El huapiti ese ¿Dónde lo puedo que...? ¿Dónde puedo ir a por él? El huapiti Yo atrapé La... Uso el viaje rápido Para ir a la mansión Sí, voy a azarla Voy a usarlo Ahora Braithway, ¿no? Esta parte, ¿no? Bueno, la tenemos al lado Realmente, ¿eh? La tenemos al ladito ¡Hola! No ser, tío Vamos para allá Hombre, aquí Aquí viajar rápido Desde el campamento No puedo, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí Desde la habitación, ¿no? Y esta parte Esto no se lo que es, tío Esto no lo... Esto yo creo que no... A ver, quiero ir, tío Creo que no he ido nunca Un tipo de cementerio O algo, ¿no? O si hemos ido a esta capilla ¡Hostia! ¡Hostia! Me he metido en un sitio Que no debería ¡Suscríbete al canal! ¿Qué había aquí, tío? Que estaban protegiéndolo Iglesia abandonada Esta a lo mejor Era uno de los... De los... ¿Cómo se llama, tío? Lo que he dicho antes Coño, no me acuerdo Ahora el nombre ¿Aquí hay algo? Algo tendrán que tener, ¿no? Ahí tiene lo dentro En las cabas fuertes Campamento Es un campamento Es verdad, coño No me salía nada la palabra Cabas fuertes Mira, medicina Perfecto Tiene que haber alguna Cabas fuertes Entonces por aquí, ¿verdad? Voy a ponerme esto recto Que si no ¡Hay dos! ¡Ostras! Voy a sacar la peña aquí Vamos a lootear bien ahora, ¿no? La idea decía Está abandonada Voy a jugar el sombrerito Para acá, ¿verdad? Para acá, ¿verdad? Vale, es que hay algo, ¿no? Cabas fuerte, mira Puño de billetes Antes de acabar directo Puedes ir a una web Llamada a los... No ¿Qué es eso? Antes de ir Dime lo que es Está en estado de beta Pero, ¿qué es eso? Para probar tu memoria del mapa Ah, que está el mapa de Red Dea Es como el juego ese de... Lo que tú has dicho De adivinar dónde está cada cosa Ah, hostia De videojuegos Oh, vale, vale, vale Si tengo tiempo Luego, sí Si no, pues lo hago En otro directito Que hoy es que no tengo Tanto tiempo Como otros días Al lado de otro Sí, la he cogido ya La he cogido ya Ya ni nada, ¿no? Ya ni nada más, ¿no? Porque arriba No hemos visto nada Me hiciera potente De lujo ¿Qué te escucha, tío? ¿Qué animal te escucha? Es algo raro, ¿no? Da miedo por la noche este juego, ¿eh? Me cago a la madre Va para la mansión Vamos a por ese lingote de oro ¿Qué nos dice Jorge? No, no es el online Es el... La campaña, la campaña Pues la escopeta ¿Qué escopeta era? ¡Uep! Ah, vale Quería que no lo saltaba A mi cagón, digo Ya está, otra vez Me la pego con el caballo Demasiado Se está sobreviviendo coca, ¿eh? Demasiado Sí, él aquí, ¿no? En el camino De los arbolitos Guau, mírala Está totalmente quemada Qué épico ¿Ven qué épico fue esta misión, eh? Qué épica fue esta misión Hostia, ¿encontraremos el cadáver de la señora? Voy a ir con esto, tío Que lo hace más... Una experiencia más guay, ¿no? A ver ¿Dónde está? ¡Eso no! Está debajo de una pared La caga fuerte Mírala Es ella, ¿no? Es ella, ¿no? Catherine Braithwaite La saqueamos Me bajará el honor Broche de Catherine Fred, muchas gracias, tío Por el follow, máquina Flipa, ¿eh? Cómo ha quedado la mansión Somos unos monstruos, ¿eh? Somos unos máquinas Por lo bonita que era Eh, se me da fotografía ¿Dónde? Ha quedado una fotografía Bueno, una fotografía O bueno Qué bonita fotografía, ¿no? ¿No está, vale? ¿Se puede borrar o algo? En plan, lo que más Muchas gracias, Christian Me había dicho que estaba Al lado de una pared La caga fuerte o algo así Me dijiste ¿Dónde estaba, Jorge? Atrás hay oro Por la entrada Coca es un ganador De mil batallas O sea, que viene alguien ¿Esto alguien? He escuchado a alguien Viene, viene, viene ¿Qué le pasa? ¿Dónde va? Se va corriendo ¿Qué? Yo estoy pasando el velo Y no acabo nunca Al lado de la entrada ¿Dónde, bro? Ah, mira ahí No, eso es, ¿no? Hostia, chaval Mira dónde tenían Una caga fuerte Puta mosca Lingote de oro Vámonos Vale, ahora ¿Por qué vamos, chavales? Vamos a A por una pantera Vamos a por una pantera Pero pantera En perfecto estado, eh Ojito La pantera Yo me acuerdo Que Estaba ¿Por dónde había pantera? Mira, yo me acuerdo Que 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 en un sitio Que teníamos una misión O algo así Había pantera Pero no me acuerdo dónde Y aquí tenemos El ciervo este legendario, tío Que no sé cómo cazarlo Mira Pues vamos Vamos a aprovechar Lo del ciervo este legendario Y la pantera Vamos a Me voy a Hacer un tepe rápido De estos Y le damos Y este camino Es precioso realmente Vea el puntillo Chico De la izquierda Debajo de las casas ¿De qué casa? Tío, pues que hace una Que hace una mosca ¿Cómo ha entrado una mosca aquí? ¿Cómo ha entrado una mosca aquí? Aquí lo tengo todo cerrado Eh ¿Dónde? ¿Qué puntillo negro? Debajo de esta casa ¿Cómo que qué hago Para enviar correspondencia? Enrique Muchas gracias, tío A la izquierda De la mansión ¿Esto? ¿Esto? ¿O esto? ¿Esto? ¿Qué buscas? No sé Me están diciendo aquí ¿Qué buscas? Ese grupo de ahí ¿Qué pasa con este grupo de cazas? Vamos para allá De comprar el ticket ¿Pero dónde? ¿Dónde? No sé No sé De qué me estás hablando Fred Yo jugué primero Al 1 Enrique Y disfruté Más el inicio del 2 Cosa que Muchas personas Cada vez que Cada vez que empiezan El 2 El inicio Se le cuesta Tío, le cuesta Lo ve aburrido Lo ve Pesado Pero para mí El 2 Gracias En plan Gracias a jugar Al primero al 1 El 2 Se me hizo El principio Brutal ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este pueblecito? Voy con cuidado Que atacan ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Hay caz? En plan ¿Podemos visitar Todas estas casas o qué? Abajo Pero en el punto Ah, ¿este? ¿Este puntito? A ver A ver A ver ¿Qué puntito de fin? ¡Hostia! ¡Su puta madre! ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está encerrada Con cadenas? Mírala, mírala Si lo hubiera eso En primera persona Yo creo que me hubiera Me hubiera Me hubiera ajustado ¿Y este? Hostia, primera persona ¿No? ¡Qué chungo! Me va a bajar o no Es hermana De la vieja Del medallón ¿En serio? Las panteras Las tienen justo Debajo De donde están En el mapa ¿Dónde? Yo las panteras Las he marcado aquí ¿Por qué? Porque aquí también Tenemos el ciervo legendario Que me falta, tío He marcado por aquí Para que no Estropee nada La madre que le parió A la mosca de los huevos Por aquí no puedo acampar Eso no es una pantera El mana no es Ah, que es la hija Tira una dinamita No hombre, no A ver si me va a bajar Más él o no No quiero que me baje Más él o no Que me está costando Subirlo Y cada vez que hago algo Me lo bajáis Cabrón Esperad Se ve ahí Me voy a ir de aquí Para hacer el viaje rápido Entonces es un puma eso Las panteras están A la par de la iglesia De enanos No me digáis Iglesia de no sé qué Porque yo no Aquí no veo nada Tío, de pantera Porque es la primera vez Es la primera vez Catfish Jackson Guau, hermano Yo por nombre en la vida Hermano Como no me digáis Arriba de Valentine Decirme nombre Concreto de Porque si no, no A la par de Rhodes Abajo del todo Catfish Jackson Esto Aquí Ahí es donde hay Formar un petagrama Ahí, vale Pues vamos ahí Vamos para allá Bueno Y todo esto No pertenece a los breakwaves En plan Todas estas casas también Es chungo Pillarla con la piel En perfecto estado ¿Y con qué me aconsejáis Matarla? Con el mismo Revolve Con el de cerrojo Con el fusil de cerrojo Uy, revolve Por toda cara Con el fusil de cerrojo Balming o qué Mira, estos son De tres estrellas Los dos Saban, los dos Los dos de tres estrellas ¿Dónde me ha bajado el juego? En cualquier tienda De videojuegos Lo puedes comprar Bajarlo No tengo ni idea Es que no hay No es ahí, bro Deja la par de Rhodes Al otro lado del río Bueno, vamos a mirar ahí Víctor Y si no, pues Vamos para tu otra zona No creo que solo haya Una zona en todo el mapa Donde haya pantera ¿Dónde me robo el juego? ¿Qué tal, Revolver? Aquí con Arturito Cazando Voy Voy sin el caballo Mejor, ¿no? Limpia el caballo Hermano Que el caballo No se va a morir Si no lo limpiamos No, no No estoy hablando De la pantera legendaria Estoy hablando De una pantera normal Normal Los pumas Se cansan Con una flecha Pero con el fusil de cerrojo Me habéis dicho Que puedo matar A cualquier animal ¿No? Y no se daña la piel Es Zunga Con encontrar A una pantera Yo creo que entonces Nunca la he visto ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? Sí De noche mejor Suele salir antes Vale Pues entonces dormimos Y esta casa Esta casa la hemos looteado Tiene He montrado Entramos Esta casa Me suena un montón ¿Esta casa No es la de La minyamal? Claro Íralo ¿Qué diablo? ¿Qué pasa? ¡No! No, no Te quiero matar No te quiero matar No te quiero matar ¡Gilipollas! Hostia El pobre, tío Ahí Al suelo Niño Ya decía yo Que me sonaba, tío A tomar por culo El niño Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Toda la vida Ahí se va a quedar Toda la vida Aquí ni nada ¿No? O sea, que ya está Impresionante ¡Eh! Estampita Esa casa es de milicio JR Yo la pantera La concedí Cerca de lacras Cerca de lacras Te voy a pisar Toma Toma por culo Con permiso Buenas tardes Estampa de caballos Ojito que hay también Estampa de caballos Vale Pues nada Vámonos Vámonos Lejito, ¿no? Y acampamos por la noche ¿O qué? En el otro cuarto Había una carta Una carta ¿No la habíamos cogido? Guau Había más ciervo, tío Pero claro Yo no sé Yo ya es que para encontrar Un ciervo Eh, macho No veas, bro Macho, pero Mira, ese ciervo Es macho Pero de dos estrellas Un ciervo macho De tres estrellas Brutal, ¿eh? Muchas gracias, Henry Por esa rosita máquina Y Volvavius Muchas gracias Por ese follow Vale, acampamos Vamos a acampar Por la noche A ver Es la del año Catán, ¿qué pasa? Que no te había visto Por ahí Dormimos, ¿no? Noche A ver qué pasa Pero bueno ¿Has visto el peladito? Brutal, ¿eh? No, se me ha caído el pelo Con Dark Souls Playform 94 Te lo tengo que decir Se me ha caído el pelo Con Dark Souls No me he pelado Tienes correo Paquete sin abrir Puedes recogerlo En la oficina de correo Vale Revis Wolverine Aprovechando Todo, tío A ver Por aquí entonces ¿No, chavales? El sprint Con el sprint Vamos a ir No No tenemos el sprint Espérate Caballito Coca Ven Dame el sprint Profa A ver si encontramos La pantera, ¿no? ¿La pantera es de los más difíciles? ¿O qué es lo que? ¿Esto qué es? ¿Una capibara? Ah, no Un tejón Una capibara No tengo No Espérate Quiero analizarlo, tío Ah, tío Es que es un Un desafío Creo que del cazador ¿No? Analizar Con el prismático O rastrear Tengo miedo Que me Que me venga Una pantera Ahora mismo Por toda la cara En la liebre Dibujada En el mapa sale ¿Aquí? Muchas gracias Henry Por esas dos Rositas Máquina I love you ¿Se ha escuchado? Tengo miedo Voy a prepararlo A la casa de la pantera Hoy en el episodio De Fran de la jungla Casaremos a la pantera rosa Nunca jamás vista Pero la leyenda dice Que está En la liebre Marcada ¿Qué es eso? ¿Un pavo? ¿Se está haciendo De día En mi imaginación O en la noche Se ve mucho Es difícil Que salga ¿Eh? Que dice Pero difícil ¿No? Tanto Que no No la veo Vamos Ni de coña Ni la acuso ¿Eh? ¡Mira el cusinito! ¿Y esta ¿Y esta casa? Un recorte De periódico ¿Y esta casa? ¿Esta casa ¿Qué pasa? O sea Mirad el tablón ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tablón? ¿Hay algo abajo? Sí Otra carta Fotografía familiar A ver ¿Es la minyamal? ¿Y su familia? ¿Qué es? ¿Desde un buscador En el stream El que rastrear Los rastros Es verdad Tengo que dar A los rastros Y a lo mejor Me sale la pantera ¿No? ¿Carlos? ¿O es que me ha dicho Lo de los rastros? ¿Eso qué es? Coyote salvaje Que de California En perfecto estado Vamos a analizarlo Con el Con el primático ¿Lo reviento? ¿Me ha contado El desafío? A ver Sí Cuatro de diez Llevo ya Vale 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 Están lacras A la par de rows Del otro lado del río Vamos a ir Vamos a ir A ver Lacras Lacras Se llama el sitio Y esto Un cocodrilo Mira Hay que ir Mines aquí A la par de rows Al otro lado Del río ¿Dónde está Lacras Hermana? En una parte De un poco lejos Del ciervo legendario Encuentras una máscara De cráneo Vamos a ir Arriba a la derecha Ah mira Lagras Lagras No lacras Lagras No Muchas gracias Benjamin ¿Cuál es tu caballo? El árabe blanco Milán ¿Le doy aquí? ¿Por aquí está la pantera? ¿Y por la noche también sale la pantera? ¿O por dónde? Hombre La pantera Yo creo que de mí No va a huir ¿No? Yo creo que la pantera Es eso Un coyote Y este coyote también Hay muchos coyotes Ella te caza a ti Por eso Por eso Ella me tiene que salir Pues no tengo ni idea Aquí no me sale Mira una serpiente Por ahí he visto Me voy para el caballo Ya Sí Y voy a hacerme TP allí Ya que está el campamento Eso Mira primero Localiza la iglesia de enanos La iglesia de enanos No vaya a estar sobrado No, no, no voy sobrado Voy con miedo Tranquilo No voy sobrado La iglesia de enanos Bueno Yo me Me pongo Me Me hago TP aquí Me hago TP aquí Me hago TP por aquí Está bien aquí Ahí Vale Vamos para allá Ah, que ahí es Justamente ahí es Perfecto, perfecto En no sé qué lugar De la montaña elevada Hay un tío supuestamente De una hoste de revienta Referencia a One Punch Man Búscalo Es un monje Es un monje En este juego Porque El huapití Este en perfecto estado Difícil Yo creo que la pantera Es de los más difíciles Para el zurrón Puede ser Que sí Que sí Que ni la veo No, fiero Guau Pues vamos a ver Tiene que ser de noche También O me puede salir de día Buenas tardes Buenas tardes Raguel Cuidado con los caimanes Cuidado con los caimanes Cuidado con los caimanes ¿Cuántos hay? Esto está repleto De caimanes ¡Ay! Que me comen No he sido devorado Todavía por ningún animal Oh, creo Si no me acuerdo Por el caimán Al menos no Esto que tipo Esto que pasa ¿Es una granja o algo? Mira el caballo ¿Qué le pasa? Está asustado todo el rato Aquí hay muchos caimanes Yo lo encontré de día Solo de noche Capítulo 5, Bruno Hostia Voy por buen camino aquí Una cabaña también Vale, estamos en el punto Donde supone que está la pantera ¿Qué es eso? Esa cabaña Ah, esta es la iglesia Para enanos ¿No? Que me habéis dicho Hostia, qué guapa Hostia, qué guapa ¿Se puede entrar? Hostia, qué guapa, bro Hostia, no me jodas Qué locura Ni el caballo He entrado Dispara la cuerda Y saquea Me va a dar honor ¿No? Porque es un cadáver ¿Qué hago? ¿A campo? En la noche Ten cuidado ahí Sí o qué Da miedo aquí Por la noche ¿Dónde estás? Vale, eso es un cochinito ¿La pantera ¿Dónde me puede aparecer? ¿Por aquí entonces? O por la noche, ¿no? Acampa y duerme hasta el amanecer Amanecer, ¿no? Vale Vamos a hacerlo Pero me alejo, ¿no? Me alejo de la O da igual A ver No puedo acampar aquí, ¿no? Al lado de la carretera Vale, voy a acampar aquí A ver si me deja ¿No me deja aquí? No me deja, ¿eh? Mucho barro o algo O tengo que estar En la del caballo Me deja, tío Dibújala en el diario La iglesia ¿Cómo se hace eso? ¿Esto de dibujar? Todo el mundo me dice Que dispare la cuerda, tío El cadáver ¿Esto qué es? Brújula Ampliado ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah, hostia! Para el radar ¿Cómo la dibujo? Abre el diario Y dibuja Yo es que creo que no he dibujado nunca ¿Eh? Todavía, ¿eh? ¿Eh? No sabía que se podía dibujar ¿Dónde dibujo, hermano? Cuando esté cerca Te aparece la opción Acércate a la iglesia Ah, mira, aquí Es verdad Asaminar ¡Hostia! ¡Hostia! A ver A ver El arte de Arthur A ver Para unos pocos Feligrises Feligrises, ¿no? Feligrises Leí Mira, esos animales Creo que no Vale, ha salido Coño, me ha asustado Su puta madre ¡Hostia! Un caimán En perfecto estado, ¿eh? ¡Oh, una tortuga! Una tortuga mordedora ¡Hostia! No la había visto nunca, ¿eh? Cuidado Dispara el de la cuerda Te daré una carta, ¿sí? Ahora voy, ahora voy ¡Embapé! 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 ¡Hostia, tío! Ve a la cabaña Medio hundida Que no sé dónde está Evil Si no me dices dónde No puedo ir Acampamos Vamos a hacerlo de noche La campana Hay un mapa del tesoro ¿Cuántas cosas hay en el juego? Me cago en Dios Penal para el Madrid ¿Qué hago? ¿Tarde, mediodía, anoche? Árabe blanco, Carrefour Carre Carrefour La que te habías pasado Ni idea Así me voy a Así voy a buscar bien A la pantera, ¿no? Muchas gracias Aitor Por venir a Twitch Máquina Esta cabaña Medio hundida ¿Qué pasa aquí? Es la cabaña Medio hundida ¿Meto adentro? Una calavera Máscara de grano roto ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y esto? Está guapa, ¿eh? No, Christopher Todavía no Alejandro Guapo Muchas gracias Por ese follow Hostia Vamos a cazar la pantera Así, ¿ves? Va Toma por culo ¿Dónde está la pantera? Has encontrado Un pez legendario Hostia Un pez legendario Por aquí, ¿eh? Chavales Escuchame Hay cabañas Hay bastantes cabañas Con luces Y me parece raro Que no haya nadie Tengo miedo Una victoria para Evil Hostias Aparte de esa Hay otra a lo lejos Del ciervo legendario Está más chida Hay como seis máscaras Seis máscaras ¿Cuál pantera? Una normal Una normal En perfecto estado Necesito para Para el zurrón Para los cebos especiales Necesito un cebo Sí o sí Para La pantera ¿O qué? ¿Quién viva aquí, bro? ¿Puede venir el dueño? Uh Tónico milagroso potente ¿Puede venir el dueño? Sí, ¿no? Ven por la orilla del lago Hasta donde están los dos picos Que se unen ¿Para qué? ¿Para la pantera? La pantera La pantera me diste que por Mira este Hostia, qué guapo El pescado este legendario ¿No? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esto parece un dinosaurio La tortuga, ¿no? Es una tortuga, ¿no? A ver Me había dicho que por aquí, ¿no? La pantera A ver Vamos ahí Si no, pues vamos a por otro animal Y a tomar por culo, ¿eh? ¿Qué pasa? Porque va agachado Vale, hop Tengo miedo, ¿eh? He visto el peligro ya, ¿eh? Bastante, ¿eh? Tortugas mordedoras Caimanes Está ahí la iglesia de los enanos Ahí está la iglesia de los enanos Vale, por aquí tiene que estar El de la cuerda ¿Dónde está el de la cuerda? Por aquí estaba, ¿no? No, a los likes no A los likes no Campaña A la hora 12 De 12 a 3 ¿Suena un ruido bastante potente De la pantera o? Va, que hay cochinillo Nada más, ¿eh? Para que la pantera No, no, no No la estoy viendo ¿Qué pasa? 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 La he escuchado, tío La he escuchado, hermano Hostia Está en perfecto estado Gran felino ¿Pero está la pantera? ¿Qué pasa? Saludos, saludos, Dani, tío ¿Qué pasa? Ha cambiado como cinemática, ¿no? Pantera en perfecto estado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! A la primera ¡Bum, bum, 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 bum! Let's go, let's go Toma Caballito Vámonos, coca Pero dicen que va a haber Monedas de 40 euros Y oficial ¿Cómo? Monedas de 40 euros ¿Qué habla? ¿Qué habla? Qué pro a la primera ¡Eso no! ¡Ah, mira! Ya me sale la pantera, mira Ya me sale, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues ya está Pantera esta, sabores Solo necesitábamos una Eh... Vamos a... Me falta Un ciervo macho Dos guapití Un bizonte Un mapache Un castor Y dos cabras Agual... ¿Encontraste a los hermanos Caníbales ya? Creo que no Ah, no... No sé ¿Dónde están? Los hermanos Caníbales Guau Y los peces legendarios Me dijiste que no puedo pescarlo Algo de eso, ¿no? Me dijiste ¿Por qué? Voy a entregar ya la... La pantera Por si acaso Voy a hacerme un campamento ya Antes de que ocurra Cualquier tontería Voy a hacerme el viaje rápido No quiero cagarla Y ya vamos a... La misión secundaria esta Del tío que tenemos En play 5, Antonio La cabra en el rancho Emerald ¿Vale? Es decisión esta Al lado de las letras Lemoin El que hay Volvavius Dani, muchas gracias, brother Tocayo Dime, Aitor Llámame Daniel Llámame gamer Lo que tú quieras Aitor No hace falta que me ponga Gamer definitivo Que te cuesta menos Muchas gracias, Fabián Máquina Venga, chavales Que vamos a llegar A los 9.000 ya Cerquita The follows Ok Creación de... Donar Toma Cacho gordo Good job Vale Vamos por la cabra, ¿no? Hola, Iván, tío Vale Ranch Emerald Me habéis dicho, ¿no? Ranch Emerald Y algo de... Cerca de Emerald Ranch Abajo a la derecha Hay una casita Ahí están los hermanos Cerca de Emerald Ranch Entonces vamos ahí Igualmente ahí Aquí, ¿no? Abajo hay una casita Bueno, podemos acá Mira a Sadie, tío Muchas gracias, Iván Por ese corazón ardiente Máquina Podría haber hecho el campamento Ahí atrás, ¿no? O sea, podría haberme hecho El TP ahí atrás Creo yo Pero bueno Me lo hago aquí Me lo hago aquí Me lo hago por aquí O aquí no... No, esto no puedo Esto es una propiedad, ¿no? Es naturaleza nada más He estado como a 500 metros Vale Voy a marcarlo Para ir... Para ir por ahí De mientras A veces no encontramos Un evento en la Toria Y subimos algo también de... De... Lo que viene siendo El honor, ¿no? Que lo tenemos Un... Guay Un Grey Me ha dicho algo Pero no sé Usted sigue a ese ritmo Vale Perfecto No nos metemos en lío Si no A las 3 de la mañana Te aparece un tren fantasma Pero cuántas cosas Tiene este juego Se puede solo ver Una vez en el juego Hostia Sí, lo terminé, Rafita Lo de los letreros de Rogue Lo terminé Lo terminé, lo terminé Yo creo que fue En el anterior directo, ¿no? No me acuerdo Creo que sí Rancho Emerald Vamos allá Vamos a por esas cabras Hace cuánto te pasaste De Carlos de Tigos En el Carlos de Tigos Me... Me visitó Pues no lo sé Hace bastante Hace bastante No, te lo puedo decir Porque me hice en platino Ahora te lo digo Ahora te lo digo Y me salió de la nave Me asusté O sea, tú te la has visto Torrando Mátalas con el lazo Pero, hombre El lazo ¿Y qué más? Con el lazo nada más Pero, ¿dónde están las cabras? ¿Lazo nada más? Pero, ¿dónde están las cabras? Estamos en Emerald Ranch Vamos a coger la carta Ahora que... Ahora vengo, ahora vengo Voy a coger la carta ¿Qué tengo? Este huevo es la hostia, hermano ¿Pagar recompensa? ¿Qué recompensa? Ah, ninguna No tengo ninguna Carta de Zeogor Levin ¿350 dólares? Yo sabía de eso Pero estaba buscando Al coyote legendario Y me salió ¡Hostia! Con el rifle en badmint O el sprint field Con el badmint, ¿no? Y ya que hay un perista aquí ¿Dónde está el perista? Aquí Voy a venderle los lingotes, ¿no? Le voy a... Le voy a... Le voy a alegrar el día Al carbo este ¿Qué pasa a ti? La cara del carbo, tío ¿Qué pasa? Vale El lingote El broche de Catherine ¿Lo vendo? Sí, ¿no? No me va a servir de nada Chavales 4.815 dólares tengo Soy millonario Vale, pues ya lo he vendido Compra talismanes ¿Cómo que talismanes? Yo tengo 23.000, ostras ¿Qué talismanes? ¿Ah, las máscaras? Capucha de verdugo Capucha de saco Máscara de calavera de metal Máscara de psicópata A ver La máscara de psicópata La quiero ¡Hostia! Borderland, chavales ¡Hostia! ¡Qué guapo! Dale a crear A crear A ver Colmillo de coyote legendario ¡Hostia! ¿Y estas cosas? Avalorio de corazón de lobo ¿Pero eso para qué es? Los avalorios Y los talismanes No puedo hacer nada De los talismanes O sea, necesito cosas ¿Eh? Brújula de vieja de latón Los avalorios ¿Para qué es? Te da ventajas Pero para siempre Durante un tiempo Millonario en 1800 Pero no, hombre En 2024 no En 2024 estoy más que arruinado Eso es En 2024 todo el mundo Está arruinado ya En España ¿Por...? ¿Dónde están las cabras? Las cabras Ah, para siempre ¡Hostia! Pero bueno Como no podemos Las cabras Que están por aquí Derecha Acá hay unas letras ¿Aquí? ¿En Metal Station? Se le va a bajar la vida La resistencia más lenta A tu caballo ¿Pero por qué? Abajo Esto A la izquierda del perrista Están en los corrales Lo veas Lo veas A la izquierda del perrista Están en los corrales Mírala Hostia, pero me baja el honor, ¿no? Si las mato, ¿no? Me baja el honor, ¿no, chavales? Ah, que están los hermanos ahí Vale, vale, vale Yo creo que he ido entonces, ¿eh? CJ Espérate, voy a analizarla Que las cabras creo que no las ha analizado Ah, pero no puedo darle el rastro Hostia, el pollo ¿What? ¿What? No la robes que te pagan el honor Es que necesito piel de cabra La necesito ¿Cuántas necesitaba? Cabra, tres Dos, que diga Dos No me joda que no puedo No me joda que no puedo salir de aquí ahora Por aquí Es que como me vean Creo que me quita el honor, ¿no? Espérate ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por aquí? Ah, vale No te vas a... ¡Ustia, el toro! ¿Para qué? Para los zurrones Para los zurrones Para tenerlo todos Quiero completar el juego bien En condiciones, ¿sabes? ¡Oh! Bendiciones 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 Tafia Por ese pitch El pachuru El pachuru Ha vuelto En el canal Muchas gracias, Farah En el capítulo que estás Ha muerto alguien de la banda Sin spoilers Por fa Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Quieres que te lo diga o no? ¿Quieres que te lo diga? O la piel De pantera En perfecto estado Puedes hacer una montura Para tu caballo Y es la mejor de todas ¿Sí? ¡Hostia! Pero esta no está En perfecto estado He matado cabra Sí Vale La he matado Y no quería La he matado Y no quería ¡Pobrecita! ¡Hostia! Se ve Eso está Hasta nostálgico ¡Hostia, brother! He matado Una cabra Que no quería ¿No hay más cabra? ¿No había otra más? Sí, allí hay otra Esa está En perfecto estado ¿No? Esa sí Esa sí La negra La negra Ven para acá Ven para acá Eres mía ¡Eh! ¡Que viene! ¡Killo! Está agresiva la tía ¿Eh? ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡Killo! Los toros, los toros, los toros ¡Killo, Killo, Killo, Killo! ¡Killo, Killo, Killo! ¡Se vuelve! ¡Se vuelve loco el rancho! ¡Ven para acá! ¡Pum! Están matando a Go Simulator ¡Killo, Killo! Se han vuelto locos ¡Crueldad animal, testigo! ¡No! ¿Quién es el testigo? ¿Una vaca? ¡Hostia! ¡Crueldad animal, chaval! ¡Hostia! La primera vez que me Me dicen eso Yo mientras tenga mi piel Me da igual Vamos a cargarlo A encontrar la máscara Para ganar Muchas gracias Tiaquito Me voy Me voy de aquí ya Claro, si normal Si le he quitado Todo el ganado Ya está, eh Le he matado todo, tío Sabrán que sin comida Los pobres ¿Tú qué eres? ¿Dónde está? El... Aquí Porque le doy una estrella O sea, espérate, espérate, espérate Espérate que aquí hay bastantes ciervos A ver si encontramos uno macho ¡Oh! Ciervo macho Ciervo macho en perfecto estado Ciervo macho en perfecto estado ¡A tomar por culo! ¡Hostia, chaval! Lo que ha costado el ciervo macho, eh Y quiero también las aspas estas, ¿no? ¿Las aspas se dice o cómo se dice? Las aspas Arco, no Con esto me lo da Con esto me lo da Con el Springfield Con la menta, eso Las aspas, digo yo Las aspas El arco te da más dinero ¿Sí o qué? No lo sabía, eso En Cosi La hemos encontrado Para el Víctor Y la hemos matado a la primera, bro Perfecto Ya tenemos Mira, la cornamenta No la ha dado, no la ha dado Perfecto, ya está Vámonos, ¿no? Vamos a hacer otro viaje rápido Es un helicóptero el ciervo Y mientras Solando el tren Como si fuera un helicóptero ¿Eh? Ta, 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 ta A ver Vamos a Chady Bell Vamos allá Vamos a donarlas Era donde les dije Sí, ahí Justamente nos la hemos encontrado ahí En la iglesia de los enanos Al lado Ha servido, ha servido Vale Quitamos las cabras Quitamos el ciervo macho Nos falta Solo cuatro animales Nos falta el castor Mapache Bisonte Y el guapití Dependiendo del arma Puedes afectar Al pelaje Hombre, yo me había dicho Que esto no, eh Con el campamento Se hacen los viajes rápidos User Y va Únete a mi equipo Mi cabeza Muchas gracias, brother Por eso se quiere ver Vamos a ver Vamos allá Vamos allá ¿Cómo que no puede estar el campamento? Coca siempre A ver Donamos Las dos de cabra Y la de ciervo Y la cornaminta ¿Vale? Vamos a mirar Si podemos crear algo ya Muchas gracias Muchas gracias Por todo eso Gigi Vas Magna Castores En el lago Owangila 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 Aumentar precio ¿Cómo que el derecho? Lo bisonte Y New Headlands Vale No podemos hacer ninguna, tío Tenemos una de cada Vale Bisonte y mapache Guapití Dona cinco cadáveres de animales No sé cuánto llevamos Debería haber cogido El cadáver anterior Y crea el resto de Vale Esto ya lo El castor Castor, bisonte y mapache Ya está De crema Y la hoguera de guardia Podemos hacer algo Sí, aquí La piel de cabra La creamos Y la cornamenta de ciervo Nos falta La hasta de guapití Muchas gracias Por ese corazón de fuego También Magna He comido espaguetis El Jack He comido espaguetis Hombre, Gabriel ¿Qué pasa, bichad? De lugo, de lugo Cuando está maravilla Es muy importante Y paralelo con el arco Pero, hombre El bisonte Yo creo que con el arco No, no El bisonte No, no Vamos a por el bisonte Que está más chungo La cosa Que está más guapo En Headlands Headlands era arriba, ¿no? Ah, aquí Ah, no New Headlands Me habéis dicho Supongo que estará Por el norte, ¿no? New Headlands ¿Dónde está New Headlands? Hemos encontrado The Headlands Pero New Headlands no Ah, The Headlands Vale, vale, vale Entonces aquí, ¿no? Donde yo he dicho Alrededor de la fábrica De petróleo De Cornwall Mira, aquí, ¿no? Aquí Vamos para allá Y muchas gracias Por ese follow, Víctor Máquina Bienvenido al canal Guapo Cada vez que ata el caballo También te sube el honor Si atamos el caballo Hostia, pues no lo sabía O no me había dado cuenta No había visto Lo de Greenpeace Evil Máquina Vale Y el mapa este, tío En verdad No lo hemos encontrado Creo yo Y no lo hemos matado No sé por qué Verá que me lo como Verá que me lo como Verá que me lo como Está muy lejos De aquí Es que me gusta cabalgar Chavales Nah, está cerquita Está cerquita Sí, se acariciamos También También, ¿verdad? Pero muy poco, no No, chaval Tampoco no sube tanto Aunque poco a poco Estaría bien subirlo ¿Eso qué era? ¿Eso qué era? Esto es algo negro, tío El conejo no era Era algo Era algo más grande, tío Bisonte con el fusil Rolling Block ¿No se estropea Con el fusil Rolling Block? Muchas gracias Pasajero, tío Sí, lo de saludar A la gente también Eso sí lo sé Sí, sí lo sé Hay que ser buena gente, ¿no? Básicamente Vamos a saludar a este Pero sin arma, claro Si no, lo vea Intento ser amable Y me dice Apártate de mi vista Vale Ya no saluda a nadie más Capítulo 4, Gico Mira eso Eso tiene que tener Uy Pero bueno Ya por el ciervo Bueno, vamos El bizonte Como es una Como es una bestia Voy a ir a caballo Porque yo creo que A pie me puede reventar ¿No? ¿Quién ha hablado? ¿Quién me ha hablado? Ah, es ese, ¿no? ¿Qué está haciendo ese tío? Muchas gracias Así es Por eso se quiere Mi máquina Uf Uf, se saltó Roberto, muchas gracias Qué loque, qué loque Manín Cuando hagas el desafío Siempre puede hacer GG La rana Vaya máquina Muchas gracias Muchas gracias Chavales Por esas moneditas Grandes Por cierto Os recuerdo Que también estamos en Twitch Y lo podéis ver El jueguecito A pantalla completita En HD Mejor que aquí en TikTok Estamos a la vez Siempre, todos los días Streameando Por aquí tiene que haber Un bizonte ya, ¿no? Preparamos esto Con honor alto Con honor alto, Giko No sé si cambia bastante, tío Te aparece un alien Que dice Volvavius Tú te sabes Todas las cosas De este juego, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué me he tomado? Hostia, me he tomado Un tabaco, tío No puedo analizar Los caballos Los caballos Cuervo grande occidental Yo creo que un bizonte No lo he visto Muchas gracias Así es por ese Bot, a ver por ese GG Madre mía Así es como está Hamilton Cuevas Muchas gracias Aviso Antes donde aparece El dibujito Aquí, ¿no? Me ha atado algo Debería estar ahí abajo El bizonte, ¿no? ¿Qué era eso? Eso es un coyote, ¿no? ¿Dónde está el bizonte? El bizonte es un bizarraco Vamos, esto tiene que ver al lego No me joda No me joda Muchas gracias, Alejandro Rastrea A ver Voy a ir Donde está el punto A ver si allí hay Algún rastro Del bizonte Suele estar arriba De las colinas O abajo Arriba, ¿no? Ah, si mi caballo está sucio Le baja la vida Hostia, no lo sabía Lo limpiamos, lo limpiamos Por eso Me dais el coñazo De limpiarlo Vaya cagada Acabo de hacer A limpiarlo Le ha dado un placer Que no vea Muchas gracias, Jose María Herlands Oilfield ¿Dónde está lo de Herlands Oilfield? ¿Dónde está la... ¿Dónde está la fábrica Esa que me dices? ¿Puede estar por aquí? Arriba Arriba a la izquierda De Emerald Ranch Ah, mira, aquí, ¿no? Vamos para allá Vamos para allá A ver qué hay Estoy buscando un bizonte, tío Espantar, ¿por qué? ¡TOMA! ¡Hostia! ¡Hostia! Por culpa nuestra, ¿eh? Por culpa nuestra Hostia, tío Nos ha mirado y le han dado Hostia Búscale el caballo ¿Ya para qué? Se ha muerto Grande jugurera Hostia, bro Búscalo para ti No, yo con Coca Que es el que tengo ahora mismo Yo ya voy a tener Todas las aventuras Coca es mi favorito Coca fue mi primer caballo domado Y el que más me gusta Fuegazo, Matías Fuegazo Y que no la mataran Bueno, Sara Ha tenido la mala suerte Que en esta vida No, no era No era su momento No era su momento ¿Cuánto árabe tiene? Tengo dos Tengo el rojo y este Pero los otros No los he llegado A domar todavía ¿Por dónde, chavales? El bizonte Por aquí Me había dicho por aquí Pero, claro Obviamente por aquí dentro No Escúchame ¿Tanto cuesta un bizonte, hermano? Yo creía que iba a haber Un montón Iban Y se iba a ver A lo lejos ¿Sabes? Que Que gran duñón La montaña Busca por la montaña Aquí arriba, ¿no? Por ahí arriba, ¿no? Allá arriba Sí, el negro me dijiste Que era un zandene Yo cambié de personaje No tenía arma No sé qué me ha dado Por leer el comentario ¿Qué me te dejo de fondo? Venga, vale Perfecto, Evil Toma Maté un pavo otra vez Ricky, muchas gracias Vamos a la montaña De aquí arriba Me habéis dicho ¿No? ¿No te parece que el árabe Me lo decís mucho, tío? Que el árabe Se le queda pequeño a Arzu Y parece que está montando Un burro La verdad, para mí no Yo lo veo igual Es un caballo normal Sinceramente Me gusta Hay misiones Como la de bandido Pero ¿Te refieres desafíos? ¿Esto? Rastreo Ni nada A ver si los bisontes Se han exterminado por arte de magia ¿No? ¿Cómo es? Me suscribo con el Prime Tienes que Vincular tu cuenta de Amazon Prime En Twitch Primero Y ya creo que Te puedes suscribir Y te sale la opción De suscribirte con Prime En Twitch Haga un tutorial Seguramente O O lo buscas en Google Te pondrá las instrucciones Para hacerlo Ni nada Está costando este Más que A pie Voy a pie Ah mira Aquí me sale mal Sí, me sale en rastreo Hacia abajo Eso deben estar más al fondo Hacia abajo Por ahí ya no hay ¿Abajo dónde? ¿Por aquí? Acércate al rancho Hostia, está complicado Está haciendo complicado Al rancho ¿Dónde está el rancho? Por aquí Voy dirección Aquí Por aquí voy Y me salió una ¿Qué te salió? ¿Te salió una qué? ¿Volvabios? Una manada de lobo Y lo me lo maté A mí también apareció Una manada de lobo La verdad Por las colinas Voy por las colinas mejor No voy por abajo Guau, guau, guau Estoy yendo demasiado rápido Y sin ver nada Voy por esas colinas ¿Voy por allí? Bueno Cuando veamos a uno Veremos 400 ¿Qué te juegas? Yo diría que sí Lo que ves enfrente Vale Esto, ¿no? Estas colinas Estas colinas ¿No? Bizontitos ¿Eso es? No, son caballos Por toda la cara Los bizotes Zombicharracos Zombicharracos Pero la cabeza No es tan grande Más paro Lo hondo Cuando complete El juego Ya puedes ir Por el salvaje Tranquilamente Búscale llano Al cruzar esa colina ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? Que tengo que entrar Un poco más En el medio De juego El mapa Guau No veas Qué lío No veas Los motherfucking Bizontes ¿Y por qué me aparece Un Nicolabajo? Cuando no hay Vamos a por otro A ver si aparece En otro momento Del día O algo Es que no veo Ninguno Eso sí tiene que ver A lo lejos El bizarraco Ese Ve por el arroyo No veas ¿No? Entre Valentine ¿Y qué has dicho? Y Emerald Ranch Aquí, ¿no? Por aquí Que por donde estábamos De ahí donde estás Al norte Aquí arriba Para aquí arriba Vamos a ver ¡Uh! Papi 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 Y tengo ¿Ya este es el árabe negro tú? En el capítulo 2 Yo conseguí este en el capítulo 2 También creo En el 1 No me acuerdo No, en el 1 No, en el 1 es imposible El 2, claro El 1 es la nieve Creo que por estas colinas Podría haber ¿No? Esos arbustos Los camuflan Están cerca ¿Me he pasado? Es aquí ya, sí Voy más al norte A la derecha No, ahí a la derecha Vale A la derecha voy Por aquí Por el laguito este Atrás Y yo me estoy confundiendo Cada uno me dice algo ¿Me pueden salir de noche? A ver si me van a salir de noche ya Cerca de las vías del tren Es esto Esto es las vías del tren ¿Me habéis dicho? ¿Y me habéis dicho a la derecha? ¿Me he ido para acá? Yo dormiría hasta la mañana ¿A que sí? Yo creo que no Nos van a aparecer Vamos a dormir Vamos a acampar Te dan 6 lingotes de oro Nubia La mañana A ver No puedes encontrar Los Jaime más Si se te ha muerto Deberías haberlo revivido Tío Con un tónico de estos Yo creo que ya no puedes Ya no puedes Hostia, no me jodas Está lloviendo, hermano ¿Qué hago? Estoy intentando encontrar El bizonte Voy a dormir otra vez Para la noche Ah, si Reparece en la ubicación Coloca la karma No, el bizonte legendario No, el bizonte legendario Lo matamos Un bizonte normal Un bizonte normal Cualquiera Cualquiera me vale Pero en perfecto estado ¿Sabes? A ver Eh, dormir La mañana A ver si ahora no está lloviendo Porque yo creo que la lluvia También afecta ¿No? Vaquero sin sombrero No es vaquero La verdad es que sí Voy a poner sombrero Pero así aparece el bizonte Verás Vale Seguimos en la búsqueda Chavales Decidme un nombre Del mapa No me diga ahí al norte Y derecha Porque cada uno me decís Una dirección ¿Dónde voy? Por donde está la O En Hannover ¿Aquí? Justo por aquí ¿Dónde está la N? ¿Dónde está la N? ¿Dónde está la O? ¿Dónde está la O? Hace donde dice Overflow Al lado de la O Está la Z Siempre zonas altas A ver Vamos a ir para allá Vamos a ir a hacer allí Vamos a cagar el Rolling Esten Muchas gracias por ese follow Rolling Block es óptico O el Rolling Block normal Pero allí hay bosque, ¿no? Allí no hay llanura Yo creo que no hay bizonte, ¿no? Concordamos que era la N Sí, en la N ¿Dónde está la N? Que vaya por las 10 del tren Bueno, ahora vamos a la N Voy a ir al lado Voy a probar si es verdad o mentira Pero vamos, lo mudo Porque bien Esto es bosque En los bosques no hay, ¿no? Te digo que te estás alejando Sí, yo creo que no Yo creo que el lago no Porque ahí no Pasa por el bosque Y después la llanura A ver Te voy a hacer el cazo Una vez más ¿Tú crees que es por aquí? Aquí no, aquí hay bosque Aquí hay bosque Vamos por la vía del tren Como habéis dicho también No vea, bro Un bizonte Perdidito Meneaba su colita ¿Dónde está el cabrón? ¡Wow! Bro, tienes una piel ¿Es verdad? ¿Qué piel? ¡Ah, la de la cabra! La de la cabra esta que está Nah, me da igual Da igual esa piel ¿Y esta gente? ¿Quién es este? ¿Qué quieres de mí? ¿Eh? Oh, no me preocupes Lo mejor Hightail Lo fuera Quillo, quillo, quillo Quillo, quillo, quillo Quillo, quillo, quillo Quillo, quillo, quillo Que se pone violento El bigote El bigote es del KFC Cadáver de ballena Regresa a overflow A overflow ¿Pero dónde? ¿Overflow? ¿Dónde el complejo? ¿Petróleo? ¿Dónde overflow? Ah, esto, ¿no? Pues vaya Se baja por ahí atrás Vale Es vaya Vamos para allá Chavales Eh, esto es un guapití esto Sí, son guapití Necesito 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 a ¿Cuántos eran? Necesito Dos En perfecto estado Y la Creo que la jasta Si no recuerdo mal Mierda Vale Ese Este por qué no me sale, tío El El estado del UOPTS ¿Por qué no me sale El estado del Del que no tiene Cornamenta? Con el arco este Limpio el caballo ahora Espérase No me dejes limpiarlo No me dejes limpiarlo Déjame Coca ¿Me va a dejar limpiarte o? Dios, se va ¿Por qué? Ven por culo El arco Festa mejorada No tengo No tengo No tengo más Tengo la La fecha normal Mira, mira cómo se va Cierro, macho Corbe Los guapití Estos son los más grandes ¿No? Tengo rastro aquí Ve despacito Ve despacito Hostia, ya sabe dónde está El El animal Tú No sale ni rastro No sale ni el rastro Hostia, tío Y menos Pero bueno, no está en perfecto estado, tío No me sirve, en verdad En play 5 juego Tienes un drift en tu control Yo también no tengo drift, tío En play 5 Al menos en play 5 No sé En qué lo juegas tú En play 4 En Xbox Cierro de cola blanca Vale Ok ¿Y mi caballo? ¿Cuándo va a venir? Vamos a seguir buscando el bisonte Si no, no vea Lo juegas en play 5 Guapo Yo ¿Jugáis tipo Call of Duty o algo de eso? Eh, Fortnite ¿Algún multijugador que necesite correr? O el L3 O R3 Presionar bastante frecuentemente para correr Pues, guapití Nah No me sale ninguno de De perfecto estado, tío No son guapití en perfecto estado Fortnite, ¿ves? Pues Y corres con el Fortnite Con el L3 Es que eso Eso Es culpa del Es culpa de cargarte el De El Yoichi Y tener Drift Porque yo Jugaba Call of Duty Y Y el mando de Xbox Pues Se me fue ya con Drift Al poco tiempo El de Series X Me refiero, ¿eh? Y en play 5 No he tocado ningún Call of Duty Ni ningún modo multijugador Ni nada Y Y no tengo Y no tengo Drift ninguno Y es el primer mando El que me venía con la play Claro Se van muy rápido Las shit Se van muy, muy, muy rápido Tanto los Call of Duty Como los Fortnite Y todo, ¿eh? Para todos los que necesite Correr Y Con el L3 A tope Si os gusta el Fortnite Y no queréis el Drift Intentar poner El Eso es lo que hago yo Algunas veces Los juegos Que Tienes que darle Muchas veces al L3 Eh Intentar cambiar el botón O Solo darle El Yochi hacia delante ¿Sabes? No apretar hacia adentro Para correr Porque si no Os lo cargáis Os lo cargáis En muy poco tiempo Bueno, estamos llegando A lo del Overflow Sal y voy Muchas gracias Sí Sí Baila, baila El caballo baila Con el cuadrado Mira Y ahora para el lado Y a mí me encanta Como Como frena el caballo Mira Eso me encanta Como rasea Súper realista, tío Me encanta Lo flipa El árabe blanco El mío tiene drift Fumilado, eh El mío no, tío El mío es el primer control También que tenía Aitor WTF El mío también Es el primero que venía Y tal cual Lo tengo como nuevo Es que es eso Es según el uso Chavales El bizonte este ¿Dónde coño Estará el bizonte? Es la primera vez Es la primera vez Voy por el capítulo 4 ¿Pero será que no tiene reparación? Reparación No sé si tiene El drift La verdad Muy sensible, eh Desde luego A lo mejor te lo repare Al poco tiempo Otra vez Guapo Disfrútalo Madre padrileña Disfrutado Así pasa cuando buscaba Un animal Parecía que se No vea, eh Es que cada vez Que busco uno Me está costando La propia vida, eh Y después Mira, el guapitino Lo estábamos buscando Y no lo hemos encontrado Pero No en el estado Que queríamos Vamos a pasar El bizonte, tío Creo Vamos a ir a por otro Yo que sé ¿Y esto qué hay? ¿Cuántos hay? Que se van Que se van Que se van Que se van Y todos No todos están En el perfecto estado Hay que buscar uno En el perfecto estado Vale Se están quedando Quitos algunos Vale Mira, este está En el perfecto estado Le doy la cabeza Vale Ese es mío, eh Ese es mío A ver, y leyes Muchas gracias Sí, 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 sí Y yo Y pasa en todos los juegos, eh Vas a buscar algo Un coleccionable o algo O algo que tengas que matar Y te aparecen De todos menos ese Que de todo Esa es una de las cosas Que los gamers Lo entenderán Al cien por cien Muchas gracias Muchas gracias Alejandro Con esas rositas Y Soli Raiden No sé Cuando me las he enviado Pero muchas gracias también ¿Qué está quitando ahora? Los cuernos Con Joystick y Mane ¿Existe eso? Heavy Vale Bizonte hecho Nos falta Dos guapití Un mapaste Y un castor Mata un animal legendario Capítulo 4 Tío Vamos El animal legendario Que nos falta Nada más Creo que es este Al menos de los que tenemos Desbloqueado Aparte de los peces Legendarios Este El caimán El caimán No sé en qué capítulo Se desbloquea Pero me dijiste Que todavía No lo tengo Desbloqueado Y por aquí Es que no tengo nada Ya hemos matado Al bizonte Hemos matado Al ozo Hemos matado Al lobo Hemos matado A un coyote Creo también Hemos matado Al alce Este Hemos matado Bastante Hemos matado Unos poco Ya Bro Al lado Estás al lado De la máscara pagana ¿Dónde? Hostia Pues no lo sabía Evil Pero yo Si ¿Dónde Chavales? En el ciervo Legendario Este Vale Pues voy a donar La piel de La piel de esta De bizonte Antes de que se me Vaya El estado O lo que sea Y vamos para allá Vamos para allá Y terminamos El directito Que me tengo que ir Dentro de nada ya Después de matar A eso Y a por la máscara ¿Vale? Take this bell Vámonos Que juegazo ¿Vosotros al completar El juego Hicisteis el 100% O lo completasteis Y lo dejasteis Yo es que Yo es que intento Hacérmelo al 100% Casi Incluso antes De terminarlo Porque no quiero Terminarlo Me da mucha Me da mucha pena Terminar este juego Me está flipando Es un juegazo Y tenemos el caballo Lleno de mierda Otro vez El caballo Se llena lleno de mierda Cabado por tres Vamos a matarlo Muchas gracias Por todo eso Me gustitas Muchísimas gracias Y es que se ve Brutal También los gráficos Los colores Son brutales En este juego No, creación De mejora no Donar Donar Vale, podemos crear Algunas Muchas gracias Por el helado Todavía no nos podemos crear Ninguna De todas nos falta uno Nos falta un castor El mapache Y el guapití En las dos Porque necesitamos dos Y ya tendríamos todas Básicamente Menos lo de los cadáveres Vale, ¿qué hacemos? Mapache, castor Y el ciervo legendario ¿No? ¿Dónde matas al león? Sí, lo maté Lo maté Hace bastante tiempo ¿La misión secundaria Esa de matar al león? Sí Vamos a limpiarlo ¿No? El pobre coca Ya está, mi niño Ya está Ve primero a por la váscara Para ganar ¿Dónde me ¿Dónde me teletransporto? En el strawberry Que está al lado Sí, ¿no? A ver si me ayudáis, tío A ver si me ayudáis Con el ciervo Que el ciervo No lo veo nunca, tío Cada vez que voy ¿Y dónde puedes pillar eso? ¿Eh? Lo de los Los joysticks Estos de imanes A ver qué habrás dicho Y realmente ¿Qué se diferencia? Claro, yo estoy normal Al lado a la izquierda Vale Al lado a la izquierda Dice tú Lo de la máscara Para ganar Vale, vale, vale Vamos para allá Coca es hembra Cier Que no te había leído Perdón Es hembra Es que hay que prepararse Para el final, chavales Por eso estoy haciendo Todo esto Quiero preparármelo todo Por eso no estoy yendo A por las misiones principales A ver Vale Aquí tenemos también un pez Los peces legendarios Realmente como se Como se pescan, tío Me dijiste que era difícil, tío Es que hay bastantes Que tengo Los peces legendarios Sí, todos los días, César Todos los días Estamos haciendo directito Con el campamento, Jorge Le das L1 R1 En objetos Y abajo Te sale Abajo Vale Vale A ver si me ayudáis, ¿vale? A ver si sabéis Cómo rastrear El ciervo El ciervo legendario O sea, vale Que no tengo Ni por una idea Que cada vez que voy No encuentro la pista, tío No la encuentro No sé por qué Es igual que con todos No sé si Sí, sí, sí Sí, sí Lo sé Pero no No encuentro Donde hay que rastrearlo, tío Así por aquí Me va apareciendo ya Cuando me ponga el aviso De esta zona Ahí en un animal Legendario Ya, ¿no? Espérate Hay un pájaro ahí Quieto Ahora que no lo he espantado Vuelvo americano Y aquí tenemos más animales Analizado Caballos salvajes Vale, aquí me va a decir ya Estamos Vale, has entrado en la zona Ya me ha aparecido Y no me aparece Donde la pista ¿Sabes? Donde está la pista Para examinarlo ¿Qué hacemos? Un poco cerca del ciervo ¿Dónde? ¿Aquí? 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 ¿O aquí? ¿Dónde? Estoy pulsando algo, tío Que me está amenazando ¿Quién me está amenazando? ¿Un ozo? ¿He pulsado? Está el caballo nervioso ¿Es esto? No Tiene que salir amarillo, tío Haz un calvamento Y duerme hasta el día siguiente A lo mejor en... O en la noche, ¿no? ¿Puede ser en la noche? Bueno, sale justamente por ahí Esto es un castor, ¿no? Son castores, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué me he tomado, tío? Hostia, siempre me tomo el tabaco Ah, no, es un mapache Es un mapache Vale Vamos por un mapache Vamos por un mapache A ver si hay alguno en... El mapache con el barmín, ¿no? O con el arco Que el mapache necesito uno Yo estoy preocupada por coca Le das de comer A ver, ¿por qué? No le doy tanto de comer, es verdad Se merece más Le he dado de comer No le doy ¿Por qué? Tiene que ser montado Y yo estoy todo flaco, tío Con el antigrapas Arzu tampoco come ¿Qué te lo ha agachado? ¿Dónde está el mapache? Johnny, muchas gracias, brother ¿Dónde están los mapaches ahora? Son conejos Mapache norteamericano, vale De una estrellita Voy a aprovechar para hacerle el desafío Del cazador Como se escuchan los animales Vale, son un caballo los de allí Otro mapache Estoy rastreando ahí Existe algún mapache, tío En plan así Dos random Ahí, ahí, ahí Hay un mapache ahí Con el barmín, ¿verdad? ¡Tenemos mapache! ¿Qué diferencia hay entre una estrella y dos estrellas Al cazar algún animal Eh, lo que ha dicho Volvarius Eh, el estado de la piel Pues cogemos el El cadáver Que de Tos churitos, ¿sabes? Con el cadáver ahí en el hombro El puto Arzu Que eso Que cogemos el cadáver Para también donarlo Que necesitamos donar cinco, creo No sé cuánto llevaremos Lo que no sé es decir Cinco en perfecto estado Eso ya no lo sé ¿Acampamos? Para lo del ciervo O nos vamos Al campamento Las donaciones sí Son en el campamento Siempre, tío Ve a por la máscara apagada de mientras ¿Dónde está? Para no perder tiempo ¿Animal desconocido de qué? Animal desconocido Es la ardilla, ¿no? Ah, mofeta, mira Hostia A ver cuánto nos falta para el desafío, tío Siete de diez Llevamos ya, ¿eh? Saca el mapa Vale Gracias por todos los consejos Que has dado a lo largo del directo No te preocupes, Yeyo Para eso estamos No problem ¿Hacia dónde ahora? ¿Volvavius? Al lado Vale, pero al lado no me digas Dime Derecha, izquierda, arriba ¿Dónde? Porque si no Todo cero A la izquierda, vale ¿Dónde está el puma? El puma que parece Que tiene aquí algo, ¿no? Como En el culo Que tiene Más abajo ¿Por aquí? Más, más abajo Está cagando Son los huevos Por aquí abajo Eso que era Un caballo, ¿no? Una pití de eso No, ¿no? ¿Eso qué? Ah, vale Una roca Yo creía que era un Yo creía que era un rival Vale ¿Y ahora dónde? Pídate la escopeta pequeña De cartucho Y consigue el gorro ¿Qué gorro? Hay muchas cosas, eh Me cago en Dios Me decís que consigue Muchísimas cosas Tantas cosas Tiene un puto juego, tío Locura, eh De mapache Me voy de día De noche Da mal rollo La verdad que sí, eh Da miedo, eh ¿Dónde? ¿Dónde está la máscara Pagana, entonces? Me estoy perdiendo La máscara Pagana, Valvius No te desaparezcas ahora Te tienes que encontrar Una escena de Grimen Hostia Una escena por aquí De Grimen En un palo Cerca de la orilla ¿O dónde? Sí, como un sacrificio ¿Sí o qué? Tío, ¿quién está sellando todo el rato? El cosino este No para Calla Calla No lo veo, eh Caballo negro Aquí, ¿no? Hostia Hostia, chaval ¿Y esto? Ritual pagano Locura Mira lo que guapo Mira lo que guapo Mi Arthur ¿Dónde está guapo? Hazme una foto Míralo Mi niño Coger raíz Valeriana Aumenta la experiencia Del Dead Ice Con su uso A ver Pero para siempre Hostia, pues sí Bien creepy, eh Esto, eh Se escuchan cosas raras Sí, sí Se nota la La presidencia negativa Que hay ahí, eh Da miedo, eh Pues vamos Hay un enemigo ahí O un animal ¿Qué es? Ah, es un oso, ¿no? Era un oso Ya tiene muchas cosas Sí, tengo cositas No, vamos a acampar Yo tengo mucho miedo Vamos a acampar Pues la ubicación Voy, te la pongo Mira, justo aquí Al lado del lago Aguangila 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 Sí, trascuervo allí Del día siguiente Se mumifica Muchas gracias Princesa Laguerza Hostia Viva Ragnar Ragnar Lothbrook Eso es Recordad que también estamos en Twitch Acampamos para el ciervo Se me va a podrir Se me va a podrir Bastante El El esto El El cuerpo del mapache Voy directamente ya Al acampamento O se me va a la mierda Sí, acampa Vale Vamos a dormir A la mañana Voy a buscar ahora Fred El ciervo legendario Que no me sale en las pistas No sé por qué Hay que cazarlo de noche O hay que cazarlo En algún momento O No me sale Quiero cazarlo Antes de irme Tío Necesitas El mapache entero No, solo donarlo Para un zurrón Que se desbloquea Al donar Cinco cadáveres Y ya que estoy Ahí cerca Hueso de dinosaurio Hostia Te sale de día O de noche No importa Vale Pues vamos para allá Vamos para el ciervo Legendario de nuevo ¿Me puedo tirar aquí Al agua? ¿Qué era? ¿Otro oso? Algo me ha atacado Una serpiente Un oso No sé Algo me ha atacado aquí ¿De qué sirven las donaciones Para los zurrones? Para los zurrones Hostias 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 ¿Con qué era esto? ¿Con qué era esto? Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuma Encima Encima En plan En perfecto estado Dios Para la casa Para la casa Dicho y hecho Para la casa Puedes hacer una montura Con este Con el puma Para mí Para mí Para que no te coges El culo Pues lo cogemos Pues lo cogemos también Buah Es que ahora tengo el puma Tengo Buah Tengo bastantes cosas Ahora no voy a poder Ahora no voy a poder No voy a poder Ir a por el Cierro legendario Con el puma Sirve para el último Surrón De verdad He entrado en la zona De un animal legendario Pero nunca veo Las pistas Tío Del ciervo No se sale Tío Ve Estamos justamente En el ciervo Pero no me sale ¿El qué? La mejor silla Es la de pantera Me lo dijisteis antes Vamos Nos vamos Al campamento Para lo de los zurrones Y volvemos ahora Vamos ahí Vamos ahí Porque si no se me vayan La mierda Los cadáveritos El cadáver de puma ¿Lo dono? ¿O me O O O lo vendo Capítulo 4 Pero ahora mismo Estamos haciendo Estamos de caza Estamos de caza Hoy estamos de caza Y tampoco Me apareció El que no te apareció Me tiene enamorado Este juego A mi A mi Ni te imaginas No El dinero Igualmente Claro Mi dinero Realmente No me da igual Porque Tengo de sobra Ahora mismo Tengo 5.000 ¿No te apareció El ciervo legendario? Yo estoy en el 4 Y no me aparecen Nunca No me aparecen Las pistas No sé por qué Las pistas Te salen En el mapa Con un signo De pregunta ¿Sí? ¿De verdad? Pues yo Que yo siempre La he escaneado Y intentar ver Las pistas Esa amarilla Que te sale En plan Del excremento Del pelo De las huellas Pues voy a intentarlo Voy a intentarlo Ahora Voy a volver Ahora En todo momento O sea ¿Por qué? Lo atamos ¿No? Cada del campamento 300 Oito Pearson Gordito Ya tengo Ya tengo Más cositas Pearson está Ahora mismo Que no vea Conmigo Le donamos El de Puma No se lo dono A Pearson El de Mapache Y el Cadáver Lo otro no A ver si se nos ha Desbloqueado Ya el otro Vale El de los 5 cadáveres Ya lo tenemos Desbloqueado Nos piden ahora Un tejón Y una ardilla Tío Es de los 5 cadáveres Vale Lo voy a poner Lo voy a apuntar Tejo Y ardilla Nos falta Vale Nos podemos hacer El de provisiones Que nos lo hacemos ¿No? Vamos a hacerlo Ok Ahora nos falta Creo Tres objetos De la hoguera Pero De la hoguera De guardia Pero nos falta Más lo de Sí Lo de Guapití Que lo podemos ¿Donaste la piel de Puma? No No la ha donado ¿También ha pisado La piel de Puma? ¿Se la ha donado a él? Ve a un peletero No El tejón sale Por donde sale el bizonte No la dones ¿Me decís Uno que sí Otro que no? Mica Maica ¿Qué está mirando? ¿Qué mira? Y mira Este tío No me deja Saludarlo Ni provocarlo Ni nada Haz la silla Desmontar Mejor Sí ¿No? Porque el Puma ¿Para qué lo voy a donar? Ahora no lo necesito Para los zurrones Vale ¿Y dónde es Lo de la silla? Un peletero ¿En el establo? Carnicero Trampero ¿Dónde voy? Peletero Peletero Es que el peletero No lo llamamos nosotros Tampero Voy a hacer vías de rápido ahora Oh, lo tenemos al lado Saint Denis Ah, lo tenemos al lado Vamos a hacerlo Vamos a ir para allá Vamos para allá A ver si lo he encontrado También un animal O un elemento aleatorio Otro spoiler fuera Eso es Eso es mi niño Asier Ahí, ahí Quitándome los spoilers Y cuando me recomendáis Una vez hecho los zurrones Yo creo que ya iría Por la última secundaria Que me falta Que creo que ya no me faltan más Que creo que Eh, ¿por qué ya no me aparece? Hostia, ¿por qué no me aparece La secundaria que tenía aquí? ¿Se ha acabado el tiempo? ¿O algo? ¿Por qué no? Ya ha pasado dos veces Que le hemos cargado A dos A un tío Distrayéndolo, tío Ha tomado por culo Eh, estoy jugando En play 5 Panita Vale Cuando le dé la piel Al trampero Voy a un establo Ok Perfecto Y el castor Y el castor Y el tejón Y todo eso Las villas Son difíciles De coger En perfecto estado Claro Amigo Amigo de Gaby No me dé a saludarle, tío Ahora Que le dé a mi Sí, lo tengo en disco Panita Pero el de play 4 Claro En play 5 La diversión Vale ¿Qué hago en ese tío? ¿Qué quiere que haga? Ah, pero que me persigue ¿O qué? ¿Dónde estás? Hostia, se recuerda A lo de Lenny, tío Tómate 100 tónicos Para el pelo No lo he probado Lo de los tónicos Para el pelo, tío Lo tengo que probar, eh ¿En serio? ¿Yuli? Hostia, no lo sabía Porque Ya va Ya va muy borracho, ¿no? Atamos el caballito, ¿no? Vale, no lo he motado ¿Qué dices tú? Aquí siempre hay chinos, eh ¿Ves? Ahí hay uno Le doy a vender ¿A vender? ¿Dónde estás? Yo es que tengo una play 5 Y tengo un disco de Play 4 Y quería preguntarte ¿El qué? Me quería preguntarte ¿Se puede? Se puede perfectamente A ver si de prendas especiales Claro Bisonte perfecto estado Claro Todo esto Se lo tengo que donar Se lo tengo que ir donando A ver Si no Si se lo dona Pearson No vale Ok De nada, tío De nada Dale señora Y aparece tu nombre En el edificio Una señora de rosa Hay tantos detalles En este juego, tío Qué pasada Es que como no te lo pases 400.000 veces Este juego O juegues durante 2 años No te das cuenta De la mayoría de cosas Es que tanto Tanto que me contáis Pero tanto, tanto, tanto Que no veas Muchas gracias Nuevo contenido Yo me pasé la historia En 5 días Tan pronto ¡Hostias! Vale Me vas al honor Por atropellar a uno, tío No me jodas ¿Este es el establo? Sí Muchas gracias Por compartir El directito Panita Vale Provisiones para el caballo Vamos siempre comprando Para que Coca siempre esté llenito De la tripa Aunque no le demos nada Luego Y Equipo, ¿no? Monturas ¿Cuál es la montura? Muchas gracias Por ser follow, Víctor Sí, allí Ahí compré El árabe negro Que se me murió ¿Aquí lo puedes comprar? ¿Cuál es? La de Puma ¿Cuál es la de Puma? No pone ninguna Que sea de Puma ¿Cuál es la de Puma? ¡Hostia! Esto te da mucho más velocidad ¿Eh? Los cuernos Esto no te da nada ¿No? Me voy a poner uno guapo De aquí de donde te agarras ¿Qué cojón? ¿Mantas? Si no he parado ¿Dónde está? Ah, que cambia Lo de ahí arriba nada más No cambia nada Absolutamente Apenas Da las sillas elaboradas ¿Dónde está La de Silla Elaborada? Pasado, cállate ya Claro Apariencia no Cenedicios No me sale nada de eso ¿Eh? También la de cocodrilo Legendero está chula ¿Cuál es la de Puma? ¿Cuál es la de Puma? ¿Cómo, Aitor? ¿Aitor? ¿De qué tú estabas hablando? ¿Que no leí ese mensaje? Estoy en cincuenta y tantos por ciento Tienes que esperar un día del juego ¡Ah! Amigos míos Vale, vale, vale Vale, vale Mira, tenemos a uno que se llama Nacho Vidal Es este Es el andaluz Nacho Vidal 15.000 Me gusta Let's go Muchas gracias Agustín Máquina Hemos salido con coca de Nuevo, nuevo Bonito y bonito Gaby, muchas gracias Máquina Vale, chavales Creo que vamos a dejar Por aquí ya Tres horas Vamos a hacer de directito Porque me tengo que ir La silla de Caimán Vamos a conseguirla todas En el próximo directito La mejor silla que hay La de Pantera ¿No me habéis dicho? La de Caimán ¿Es mejor que la de Pantera o igual? Yo creo que la de Pantera Me habéis dicho bastante ¿La de Caimán? ¿Entonces? La de Pantera es mejor Vale, pues mañana 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 le damos A la de Pantera ¡Ah, chavales! Guapos y guapas Nos vemos mañana Seguramente Estaré Así ha llegado el final Mr. Knox Lamentado de mente Porque me tengo que ir Nos vemos mañana A lo mejor No sé si por la mañanita O a las 4 O así Y le daré A un juego de Play 2 Que elegiré Y luego por la noche O un poquito más tarde En el mismo directo Eh Juegos